Muy bien. Repasa el esquema que elaboraste en el libro del área sobre el tema. Luego analiza el gráfico mostrado y expresa la medida del arco ABC. Ah, el arco ABC. Me está pidiendo, profesor, este arco. A-B-C. Este arco. Muy bien. En esa manera, profesor, ahora estaríamos diciendo lo siguiente. A ver. ABC. Listo. Acá. Si yo veo, profesor, acá, esta porción de aquí hasta acá, si este es 25, ah, no, todavía no, entonces, puedo hallar esto, profesor. La parte interna, en la circunferencia 1, este arco viene a ser el doble. Esto es 25, sería 50. 50. Ahí está. Recuerda, recuerda esa propiedad. Profesor, profesor, sale del siguiente criterio, que si yo tengo de esta manera, de este punto, esto es alfa, este arco, profesor, vale el doble, es decir, dos alfa. Y eso es lo que usted, esto, 25, acá 50. Muy bien. Ahora, profesor, realizo el siguiente trazo. El siguiente trazo. Y estaría diciendo acá, este trazo lo realizo. ¿Por qué? Porque esto también es 25. Esto es 25 también. Porque si este es 50, esto sale 25. 25, 25, perfecto. 50, 25, con el mismo, con este mismo criterio. A eso se le llama arco capaz. Arco capaz. Muy bien. Seguimos, profesor. Ya tengo ese valor. Entonces, ahora, yo estaría diciendo que el arco ABC, profesor, en función es la suma de estos dos. Ah, mira, 55, profesor. Ah, ya, 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 mira, 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 mira esto. Esta suma, profesor, acá, este arco de aquí hasta acá, sale 75 grados. De aquí hasta acá. Y si aplico esto, la medida del arco ABC será el doble de 75. Ahí está, el doble de 70 y, a ver, 80, 80. 5 más 5, 10, 7, 80. Vamos a ponerlo, 55, este es 80, profesor. Estás confundiendo la emoción, la emoción. 55 más 25 es 80. Entonces, el arco, el arco será el doble de 80. Y la respuesta, profesor, sale 160 grados de arco. 55 más 25, 80. Este arco es 80. Con este principio, el arco es 160. Ahí está la respuesta, mi querido amigo. Recuerda, el éxito de toda persona es apostar en su propia educación. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla, para servirles a ustedes.